Bienvenidos, en esta ocasión conocerás cómo calificar una actividad tipo tarea y una de tipo foro. Para calificar una tarea, abres la tarea y encontrarás al final dos botones, ver todos los envíos y calificación. El botón calificación te permitirá calificar uno a uno a tus alumnos. El botón ver todos los envíos podrá revisar cada una de las tareas de todos tus alumnos, puesto mostrar una lista de todos ellos. Veamos. Aquí está la lista de todos tus alumnos y puedes otorgar una calificación de forma rápida. Para que puedas calificar de forma rápida, es necesario que aquí al final tengas habilitada la opción Calificación Rápida. Por default, Moodle la tiene deshabilitada. Para habilitarla, basta con dar un clic en este recuadro. Y listo. Con esto habilitas la calificación rápida. Veamos cómo calificar ahora un foro. Un foro por default no permite otorgar calificaciones. Para esto hay que dar clic al foro. En el engrane. Editar ajustes. Y en la opción Valuaciones, tenemos que activar lo siguiente. Damos clic en Tipo Agregado. Y elegimos Promedio de Valuaciones. Después, seleccionamos la calificación máxima que podemos otorgar, si es que tenemos el tipo puntaje. También podemos calificar a través de una escala. Como por ejemplo, no realizada, realizada. Y listo. Con esto simplemente damos un clic en Guardar cambios y Mostrar. Ahora sí, cada una de las entradas que recibimos en nuestro foro, por ejemplo esta, vamos a poder otorgar una calificación. Gracias por su atención. Hasta pronto.